hola amigos amigos de youtube y bueno hoy traigo un vídeo de top 11 el vídeo que os prometí y es el vídeo en el que vamos a hacer algunos refuerzos para la plantilla en el último vídeo que fue cuando jugamos un amistoso contra el equipo de mauriño que es portada en este juego perdimos no se si cuanto pero perdimos 3 a 1 no me acuerdo ahora muy bien a ver si lo pone aquí en el calendario pero perdimos no aquí nos lo pone y bueno vamos a hacer algunos trapazos ya que tenemos 75 tokens hay que gastarlo y bueno vamos a ver la plantilla que posiciones hay que mejorar y bueno hay que mejorar un defensa central y yo yo te diría que un delantero centro si dos defensas centrales y un delantero centro hay que mejorar vale o sea que dos defensas los dos centrales y un y un delantero centro a ver delantero centro pues este mismo a ver rap francés vamos a ponerle dos tokens por si alguno apuesta a ver ahora un defensa central vamos a coger de los más buenos a ver defensa central a ver no me quiero gastar tantos tokens mejor lo hacemos por subasta y a ver este cclick voy a ofrecer cinco tokens y hay que eh eh fichar otro defensa central a ver como va la espuja de este delantero centro todavía no ha apostado nadie por rafael rap eh lleva este jugador tiene cinco estrellas de calidad y este cuatro y media a ver uno se nos ha adelantado vale ahora nos adelantamos nosotros ahí token de sobra eh a ver un delantero centro alguien ha apostado más eh hay que estar pendiente porque son dos subastas y eh alguno no algún jugador no lo pueden quitar porque bueno sin darnos cuenta vale vale ya queda un minuto vale para que se terminen las subastas vale por ceclic ya no ha ofrecido más voy a ofrecer diez tokens ahí a ver si nos podemos llevar el jugador pero bueno ya queda menos quedan cuarenta segundos y a ver si nos llevamos los dos jugadores ya va a quedar poco así yo creo que no lo vamos a llevar eh por rafael rap el delantero centro no lo vamos a llevar por pocos tokens y por el central eh por diez tokens un poquito pero bueno ojo que se nos ha adelantado en el delantero centro voy a ofrecer siete tokens ojo que aquí en el defensa central hay que ofrecer lo máximo si queremos llevarnos el jugador a ver el delantero centro creo que no lo vamos a llevar no a ver estoy ofreciendo mucho la verdad pero es que me quiero llevar estos dos jugadores vale el defensa central ya es nuestro ojo que se nos están adelantando este jugador no aquí pisado es a ver voy a ofrecer diecisiete tokens a ver si ya no oe tío al final no me lo voy a llevar y va va a seguir así hasta que se le acaben los tokens mira paso de apostar por este a ver a ver otro jugador y a ver si no nos cuesta tanto apostar a ver por este voy a ofrecer seis tokens queda mucha subasta por delante este jugador va a costar caro os lo digo lo veis pero vamos si falla este jugador hay otro delantero centro por aquí este irlandés vamos a ofrecer cuatro tokens y a ver si ganamos al menos un jugador de esos ya que el francés este rap no lo hemos podido llevar y voy a fichar también otro de la defensa central se me olvidaba de defensa central solo está ese tampoco no me merece mucho la pena si vamos a cinco tokens seis bueno bueno ese me va a dar todo el tiempo a la vara a ver se nos ha adelantado en todas las subastas trece trece tokens dándoles al botoncito pero vamos es que es imposible llevarnos a algún jugador a algún jugador queda un minuto de subasta un poco más de un minuto ahora de momento pinta bien la cosa si alguien no apuesta nada más sin darme cuenta me voy a llevar dos delanteros centros pero bueno mejor quería dos defensas centrales voy a apostar por este me voy a gastar casi todos los tokens de golpe pero bueno es lo que hay si la gente apuesta otra vez están apostando por este inglés y otra vez si es que no puede ser y bueno ya quedan medio minuto al final me voy a llevar esos dos delanteros centros a ver si este me lo puedo llevar veinte tokens ya no tengo mucho más es que claro al principio del juego pues te dan muchos tokens otra vez están apostando por este jugador mira paso del tema al final me voy a llevar esos dos delanteros centros cinco cuatro tres dos uno cero vale hemos ganado dos delanteros centros y un central vale yo quería dos centrales y un delantero centro al final si da al revés pero bueno si no se puede pues no se puede ya haré yo más fichajes en otro vídeo lo haré yo solo a ver Todd por quien te metemos vamos a meterle por este y ahora Roger este lo vamos a meter aquí en el centro tengo que cambiar la posición a mí a mí esta alineación no me gusta me gusta más la 4-3-3 ofensiva pero bueno ya la cambiaré y el defensa central es este ceglick que lo voy a cambiar por este que solo tiene una estrella y bueno espero que te guste este vídeo dale a like suscríbete hasta la próxima saludos y y y y y y